¡Suscríbete al canal! La información verde en el cargo se presenta en los comicios del 19 de febrero. Pese a que algunos ciudadanos consideraban que ese relevo solo sería posible con una oposición unida, la unidad total entre las fuerzas de centro y derecha del país no se ha producido. A Guillermo Lazo lo respaldan fuerzas como Suma y Podemos, e incluso un candidato a la vicepresidencia que se alejó de él tras quitarle protagonismo. Sin embargo, eso no sucede con el PRIAN, Sociedad Patriótica, Avanza, Fuerza Ecuador y sobre todo una de las principales fuerzas políticas del país, el Partido Social Cristiano. ¿Pasará factura electoral la rivalidad manifiesta entre Creo y el social cristianismo? Lo analizamos en el siguiente reportaje. Su apoyo a la descentralización profunda y a la autonomía me llevó a la decisión de apoyar y votar por Guillermo Lazo. Octubre del 2012, el alcalde de Guayaquil anunció a título personal que respaldaría la candidatura presidencial de Guillermo Lazo, quien además era su amigo. Que apoyemos las listas 6 y Madera de Guerrero en la provincia del Guaya. Creo logró también acuerdos con la izquierda democrática, el movimiento Machete y otras organizaciones políticas para impulsar la candidatura de Lazo a la presidencia. Aún entonces, su presidenciable no despegó. Rafael Correa venció en primera vuelta con más del 57% de los votos. A partir de entonces, las distancias entre Jaime Nebot y Guillermo Lazo se hicieron visibles. Me equivoqué con las elecciones anteriores. Acorré con Nebot algo que yo cumplí y él no cumplió. Hasta Correa digo que me hubiera ido mejor si no pactaba con el social cristianismo Guayaquil del Oro. Pese a que en el 2014 Creo no postuló candidato a la alcaldía de Guayaquil, sino que respaldó a Nebot en expectativa de que el social cristiano apoye la candidatura de César Monge a la prefectura del Guayas, el PSC postuló candidato propio, César Ron. Creo y el PSC fueron derrotados por Jimmy Jairala. En esas elecciones, Creo pasó de ser la segunda fuerza política con más votos en el 2013 a la tercera. El movimiento recobró protagonismo poco después, en el 2015, cuando Rafael Correa propuso enmiendas constitucionales, entre las que se contemplaba esta. Que se enmiende la Constitución de la República para establecer la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular. Lasso consolidó la plataforma Compromiso Ecuador para rechazar esas y otras enmiendas. Pretender eliminar la alternancia del poder en el Ecuador es una señal clara de que esta no es una sociedad libre. Pero ni siquiera un compromiso Ecuador que inició con 30 organizaciones y ahora se respalda en 167 garantizó la unidad electoral en el 2017 entre tendencias de derecha. Esa unidad la quiso dibujar el alcalde de Guayaquil y en un principio, Creo, dijo no haber sido invitado a la mesa. Yo creo que ahí obviamente irán partidarios del Partido Social Cristiano. Guillermo Lazo ojalá venga la unidad. Yo no creo la política del vale todo. Esta no es una fiesta de 15 años, pero tampoco es una fiesta de Halloween. Poco después la unidad de Nebot se desintegró. Suma resolvió apoyar a Creo y Paul Carrasco hizo lo mismo cuando no fue nominado como el presidenciable del grupo. Entonces Jaime Nebot propuso que Cintia Viteri, Guillermo Lazo y Paco Moncayo pusieran a disposición sus candidaturas para forjar una unidad. La única candidata que puso el país por delante y dijo yo estoy dispuesta a someterme a un encuestamiento de carácter nacional y que vaya el que más chance tenga de enfrentar al continuismo, fue Cintia Viteri. No son los partidos políticos los dueños de los votos, la unidad la construyen los ciudadanos. Las asperezas entre las dos principales fuerzas de derecha apenas comenzaban. Y solo se dedican a campañas sucias. A mediados de enero, el alcalde de Guayaquil denunció que un artículo publicado por el Diario Expreso en el que se lo vinculaba a él, así como a otros socialcristianos con el presunto cobro de coimas a Odebrecht hace más de una década, era falso. ¿Usted cree que el candidato de Creo es el que está atrás de estas denuncias? Serán probados dentro de las indagaciones, de las investigaciones previas que se harán. Sobre esas expresiones, poco o nada ha dicho el líder de Creo que tampoco se ha referido a presuntos vínculos de su aliado Zuma con coimas de Odebrecht que denuncian asambleistas de Alianza País. Después de que el señor alcalde de Quito regresa de Panamá, se compra una casa valorada en 370 mil dólares pagados en efectivo. No ha habido ninguna acusación, ni el municipio, ni el contrato del metro. Lo único que hay son especulaciones que son parte de una novela. Las acusaciones con y sin autor, con y sin pruebas contundentes, y la desunión de las fuerzas de derecha catapultan un boomerang cuyo destino final se descubrirá el 19 de febrero. ¡Gracias!